Las calles y avenidas de la Colonia Luz del Barrio se volvieron a inundar el martes con el desbordamiento del Canal de Aguas Negras. Toda la basura y el sedimento arrastrado por el agua pluvial se estancó en las orillas. Y aunque el riesgo ya es antiguo, no deja de representar un foco de infección para los habitantes de la zona limítrofe entre Jalapa y San Andrés, la Neuayocan. Pero algo que realmente preocupa a los vecinos de este punto de la ciudad es el riesgo que corren sus viviendas ante estos árboles, los cuales están a punto de caer sobre la prolongación Luz del Barrio. Mi preocupación es más que nada en los árboles que ya están apuntando hacia la calle. El árbol más grande ya pintó su línea casi donde va a caer y pues mi preocupación y un llamado a nuestro alcalde, a protección civil y bueno a medio ambiente. Este árbol ya está apuntando hacia la calle, ahí se ve luego ya se vino hacia acá, estaba plomo, ya está hacia acá. Quienes están más pendientes de esta situación afirman que llevan años solicitando el apoyo de las instancias municipales. El problema radica en que los árboles se encuentran al interior de un predio particular. No sé qué pase por ahí, que nos ayuden, que intervengan con el dueño del predio para poder darle solución a esto y pues más que solución, protección a nuestro, al patrimonio de nosotros los vecinos. Los colonos afirman que no podrán conciliar el sueño hasta que alguien los auxilie, ya que además de temer por su patrimonio, su principal preocupación es su vida y la de sus familias. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.